ahora nosotros vamos a hablar de otro tema importante del consejo descentralizado estos consejos ministeriales que se han dado en huancayo en pasco en ica y ahora en huánuco porque se ha cuestionado que no exista actas de los acuerdos que llegan en cada consejo como normalmente se hace sobre este tema estamos ya conectados con mercedes araos la ex primera ministra si ustedes se acordarán le damos la bienvenida a perú 21 tv cómo está qué tal cómo estás maya qué gusto igualmente el señor araos básicamente yo le quería preguntar cuál es la importancia de este de esos consejos descentralizados ministeriales que se han venido dando frecuentemente en el gobierno por ejemplo de pedro castillo no es la primera vez que se hacen consejos descentralizados y normalmente son coordinados con los gobernadores yo me acuerdo cuando está en el gobierno del presidente garcía también hacíamos consejos descentralizados también lo hemos hecho en el gobierno del presidente cuchillo cuando yo estaba en el gobierno y sé que los otros gobiernos muchos gobiernos lo han hecho no es una novedad en lo que siendo de edad es el desorden que hay hoy día al hacerlo no entiendo por las conversaciones que he tenido con personas vinculadas a los gobernadores es que les avisan de último minuto apenas con dos días de anticipación no no es un trabajo ordenado no no bueno ya ustedes mismos lo han denunciado a los periodistas no hay actas de esos consejos de ministros no van preparados normalmente un consejo de ministros es muy importante y si lo hace de manera descentralizada es justamente para escuchar es cierto escuchar muchas voces pero ordenadamente y con un consenso con los gobernadores que a los lugares donde vas porque si no les quitas digamos la representatividad que ellos tienen porque acuérdense que estos son personas electas y la forma en que se pueden ejecutar las cosas acá lo que vemos son consejos de ministros donde ellos prometen 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 cosas que probablemente no puedan ejecutar y que además el gobernador tampoco puede ejecutar porque no ha sido consultado no ha sido a través de los procesos donde de ejecución o sea hay todo un trabajo que se ha venido haciendo por el deseo de acceder a la OCDE de tener un diseño de hacer propuestas de política pública y de gestión de proyectos con análisis de calidad regulatoria con análisis adecuados de que estos proyectos sean bien hechos o no bien hechos hoy día no tenemos eso entonces si es un problema serio el tener este desorden y esta forma de prometer proyectos y políticas sin tener un ordenamiento jurídico adecuado muchas personas se preguntan porque como hemos visto este desorden se pueden preguntar si realmente los consejos descentralizados son útiles no parece más bien una herramienta de publicidad y propaganda para decir yo quiero sacar mi mi proyecto de de constituyente no o decir de que ellos son fundadores de la patria que todo lo que han hecho los funcionarios públicos durante los últimos 200 años no han sido útiles para nada falso no y generar lo que se llama una posverdad porque en realidad ellos generan una nueva narrativa y la repiten la repiten la repiten sin tener evidencia porque es falso muchas de las cosas que dicen pero bueno a través de estos espacios lo hacen y también bueno se llenan de loas de personas que ellos traen a estos eventos no necesariamente escuchan a los que tienen los reales problemas no por ejemplo algunas regiones asumen el costo de estos consejos descentralizados como es el costo del todo el traslado de la maquinaria no y el hospedaje del consejo quien lo asume lo tiene que asumir la presidencia del consejo de ministros no porque el que tiene el presupuesto la presidencia del consejo de ministros no es la presidencia propiamente dicho entonces ellos tienen que asumir esos costos y repartirlos entre los ministerios que tienen que pagar su pasaje sus hoteles en fin y que no van solo el ministro no van viceministros van asesores la prensa que los acompaña entonces es como un armatose muy grande de gasto y si lo hacen todas las semanas pues es costoso no y usted cree que gracias a estos consejos ministeriales descentralizados bueno como usted bien dice se ha dado antes pero tenía una finalidad y una utilidad como se están dando ahora no se está generando una falsa expectativa quizás en la ciudadanía en la ciudadanía en las autoridades que les prometen que van a tener que hacer van a tener resuelto sus proyectos de inversión mañana digamos aunque ellos no estén presupuestados acuérdense que el presupuesto se ha dado en el mes de noviembre no noviembre del año pasado es a través de esos presupuestos en que se pueden o no incluir pero normalmente los plazos para cambios de proyectos eran hasta marzo no hacer cambios pues en cualquier fecha no o sea porque si no desordenarías el presupuesto tienes que tener presupuesto proyectos además que ya tengan eh todas las eh requerimientos de lo que se llama invierte PE no puedes decirle hoy día a cambio hago tu puente en vez de las pistas y veredas que habías comprometido porque estas pistas y veredas han tenido ya viabilidad económica hoy día no estas no entonces realmente están haciendo una sobre promesa que no es fácil de cumplir y que si tú ves para las poblaciones que más no necesitan las estás engañando les estás diciendo algo que es falso no entonces tú tienes que por un lado no sobreprometer lo que no se puede cumplir lo que no está presupuestado porque si no lo que haces es aumentar el gasto de manera inorgánica y de repente no estás cubriendo brechas que son realmente necesarias ¿no? brechas como una escuela o un proyecto eh social realmente ¿no? sino simplemente está diciendo lo voy a hacer porque tú me lo pides ¿no? y hay porque además el doscientos años no te los han atendido ¿no? ese es el el cuento que cuentan la verdad que cuando uno los escucha en en estos consejos de ministros ¿no? y esos consejos de ministros uno podría pensar que eh están usurpando ¿no? las funciones del gore ejecutivo y de y muni ejecutivo porque también son dos eh digamos espacios donde se hace una mecánica similar o no lo ve así o como es en todo caso exacto eh los gores son espacios de diálogo para concertar para tomar mejores decisiones de política pública y también los munis los municipios ejecutivos y los gores justamente escuchando a las voces que han sido electas acá bueno traen al grupo que más voy hace y que sea simpatizante de Perú Libre esto no es un espacio de publicidad del gobierno que también es el otro elemento el estado no se puede hacer publicidad a través de estos estos espacios de consejo de ministros que justamente son espacios donde seriamente uno tiene que conversar eh políticas públicas ¿no? y acá lo que vemos es que hay un desorden si no nos diríamos pues propuestas que tienen copy paste normalmente por calidad regulatoria nosotros ya tenemos decretos supremos que vienen desde hace tiempo eh donde le pides que pasen por una serie de pasos para medir que realmente tus propuestas tengan impactos que pasen por el consejo de viceministros que lleguen al al consejo ya mucho más desarrollado no más trabajado hoy día eh lo que vemos es oiga señor ministro usted tiene que hacer tal cosa y el señor ministro dice así enternos sí 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 no pues así no se trata el trabajo ellos no son secretarios son ministros que traen propuestas de política pública para el desarrollo de su sector dentro del marco de eh políticas públicas se hacen dentro del marco de eh políticas públicas se hacen dentro del marco de un contexto más grande que son las reglas de las reglas del acuerdo nacional que dan políticas de estado el plan de trabajo que haber traído el gobierno y que se aprueba luego en el cuando va el primer ministro hablar pues de su plan de trabajo eh en función a esas políticas de gobierno eh la política general del gobierno y que se aprueban eh por cuando le dan la confianza ¿no? entonces digamos que acá hay una serie de enredos de manejo de política pública bien feo ¿no? no 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 hay reglas de políticas nacionales bueno en fin la verdad yo veo un desorden total en lo que es el manejo de la gestión pública y claro como hay tantos cambios de funcionarios también no hay continuidad entonces es más difícil todavía asegurar que lo que prometen se pueda ejecutar desde el ejecutivo y con mayor razón por parte de las autoridades electas ¿no? de gobiernos regionales y locales. hoy por hoy señora Araos se justifica todo este despliegue que se realiza porque tiene que haber un despliegue y una logística para llevar un consejo descentralizado de ministros a diferentes regiones ¿se justifica este gasto que hoy hace el gobierno de Pedro Castillo? no de esa forma ¿no? porque vuelvo a decir está quitando la autoridad a los gobernadores le está quitando está sobre prometiendo y no está realmente escuchando las reales necesidades que se podrían hacer con una articulación más seria como los gores ejecutivos o los munis ejecutivos ¿no? donde hay una preparación de trabajo y no se le sorprende al gobernador los gobernadores se están quejando de que los sorprenden y les avisan con dos días de anticipación que tienen que preparar todo antes llegar y no han tenido ni siquiera no lo saben ni su prefecto ni la policía con la correcta anticipación como para poderlo preparar adecuadamente ¿no? y son costosos como bien usted dice ¿no? yo creo que hay que hacer las cosas bien pensadas el Estado no es un espacio para hacerle publicidad al presidente de la república para que dé su discurso o al premier ¿no? me parece que es básicamente eso de hacer su presencia como una agenda de publicidad y renta política nada más justo que estábamos hablando de eso que parecía una especie de publicidad al presidente de la república el expresidente Francisco Sagasti también coincide y ha dicho que este tipo de consejos descentralizados ministeriales parecen mítines del gobierno hoy lo hemos escuchado también al primer ministro Aníbal Torres que siempre le echa la culpa a la prensa de que no se haya o mejor dicho nosotros denunciamos como grupo del comercio que no habían actas y él en respuesta ha dicho que la prensa está mal informando ¿cuál es la lectura de todo lo que se viene dando en nuestro país? porque imagino señora Araos que como usted también ha sido trabajadora del Estado sabe muy bien cómo es el teje y maneje entonces ¿cuál es la lectura política de cómo está llevando las riendas del país al gobierno de Pedro Castillo? con poca seriedad como bien lo ha dicho el presidente Sagasti que digamos no entendemos por qué concordar en miradas pero lo que sí creo es que acá hay una falta de seriedad en el manejo de la cosa pública soy profesora de gestión pública y lo que nos preocupa a los profesores que estamos en el mundo de la gestión pública es que estamos desordenando porque cuando uno desordena no tiene objetivos claros o sea no estamos viendo a quién vamos a beneficiar si realmente son gente que tienen la necesidad o simplemente estoy satisfaciendo necesidades de grupos de interés cuyo deseo es tener renta del Estado básicamente no sacarle la renta al Estado y que la renta del Estado básicamente es los recursos que generamos nosotros al pagar nuestros impuestos en vez de pensar en que si estamos por ejemplo hoy día la principal preocupación que veo deberían tener este gobierno es que se nos viene una señora crisis de inflación por costos porque los fertilizantes están subiendo precios extraordinarios cinco veces a lo que costaban antes de 50 soles a 250 o hasta 300 soles la bolsa eso es una inflación por costos que no es fácil de solucionar no es solamente regalar fertilizantes sino que hay que encontrarle salidas para que puedan tener una rentabilidad mayor ya hoy día los agricultores ya no están sembrando lo que va a significar que los precios de muchos productos de pan llevar van a irse a precios altísimos y en seis meses vamos a tener una situación de crisis de Andruna en el país están dando una solución ante eso, están buscando alternativas, fórmulas para buscar cómo cubrir esos vacíos de alimentos básicos para la población y para que estas personas que son los agricultores no estén en situación de crisis y pobreza yo no los veo haciendo eso, pero si están pues haciendo una publicidad el señor ministro a decir de que la prensa es su enemigo la prensa simplemente informa, un funcionario público se debe a la prensa porque la prensa simplemente es un canal de comunicación con la población es un canal para obviamente evaluar cómo estamos gestionando si nos cuestiona es justamente eso, para poder mejorar la gestión pública no para entorpecerla y si el señor funcionario Torres no se da cuenta de eso lo único que está haciendo es más gestionar el país y también me gustaría saber su mirada sobre el Congreso de la República usted también ha sido parte del legislativo y sabe también cómo se ejerce el control político hoy por hoy el Congreso actual que debería ser el contrapeso del Ejecutivo ¿está realizando su labor? No, no lo está haciendo por lo menos no lo suficiente yo creo que en el Congreso hay personas que están esperando pues también porque no hay como miradas ideológicas, no hay solidez algunos congresistas sí, no hay duda que trabajan en hacer ese control político pero otros están, digo, o pasando leyes populistas también normas que no tienen ningún sentido económico ni social no benefician más que a grupos particulares pero no a gente vulnerable realmente y más bien afectan la economía como el tema de las AFP o los problemas que quieren pasar con las APOCAT o el tema de las UNEDU que no se preocupan por una real mejor en la educación y lo que estamos viendo es que no fiscalizan porque más bien están aliados por intereses muy particulares con el Ejecutivo por eso no fiscalizan su gestión sabemos que en el Ministerio donde se construye que son los Ministerios de Transporte o el Ministerio de Vivienda hay cosas irregulares pero ellos no están en la búsqueda y chequeando de que no se hagan esas cosas sino están en un proceso lamentablemente alguno de ellos muy mercenario y muy mercantilista para obtener beneficios privados en vez de beneficios para la sociedad ¿Cuál es la salida a esta crisis según su criterio, señor Araos? Es difícil es bien difícil y no sé cuál es realmente creo que toda la ciudadanía la sociedad civil el mundo de la academia la prensa tiene que unirse justamente a hacer este esfuerzo de evaluación y crítica creo porque si no estamos si no señalamos dónde están estos problemas la ciudadanía en su conjunto no se da cuenta de que estamos siendo estafados por algunas personas que están actuando mal en contra de la ciudadanía y de la población en general Cuando usted dice ya para terminar la ciudadanía está siendo estafada ¿Por quién está siendo estafada? ¿Por el presidente? ¿Por quién está siendo estafada? En parte En parte sí en parte sí porque no están cumpliendo con los compromisos de gestión que deben tener que son claves y por lo tanto nos están engañando al decirnos sí estoy haciendo pero no están haciendo nada realmente para mejorar la calidad de vida de la población peruana y por el otro lado por algunos miembros del legislativo que realmente no están cumpliendo con su deber de fiscalización o de producción de leyes que sean acordes para el bienestar de la nación y por eso tenemos que ser nosotros los que exijamos como ciudadanos mejorar esa calidad de cosas Muy bien muchísimas gracias doctora Araos por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV esperamos que sea más seguido tenerla más seguido aquí con nosotros para seguir analizando la situación en la crisis económica y social en la que estamos muchísimas gracias